Muy buenas a todo el mundo, gente. Hoy voy a hacer un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, que es cómo hacer una cazoleta en frutas. Es decir, cómo fumar una cachisma en una fruta. Una cazoleta de barro, vamos a fumar, en este caso, un pomelo. Voy a explicar cómo lo hago yo. Esto no quiere decir que sea la mejor manera, ni la única, ni mucho menos, hay muchas otras formas. Pero yo lo fumo así, y a mí es como mejor me va. Así que vamos a cambiar el plano y vamos a ver cómo preparamos esta cazoleta. Vale, espero que se esté viendo bien desde aquí. Lo vamos a fumar con calado. Eso sí, hemos puesto a calentar tres carbones al hornillo. Lo primero es cortar la fruta, más o menos, a la altura que vamos a poner el calado. En este caso, escogemos una fruta cuanto más gruesa posible. Como es un pomelo, suelen ser un pelín más achatados, pero este es bastante grueso. Vamos a cortar más o menos. Primero un corte primero y después ya vamos ajustando si vemos qué hace falta. Por ejemplo, tendríamos esto así. Después estos bordes ya se arreglan. Vemos que el calado aún sobresale un poquito, hay que hacerlo lo más apurado posible, así que vamos a cortar un poquito más. Vale, yo creo que así sería lo ideal. Después, una vez que tenemos más o menos la medida, vamos a hacer primero, antes de todo, antes de que se me olvide, el agujero que va a ir a la conexión de la cazoleta de nuestra cachimba. Lo ponemos apoyado hacia abajo y más o menos, lo más recto posible, hacemos el agujero. Cortamos bien hasta aquí y quitamos. Y esto se quita. El pomelo es bastante... no es como una manzana, que lo de dentro se mantiene bastante más consistente, por decirlo de alguna forma, pero bueno, se hace lo que se puede con el pomelo. Y ahora ya con el cuchillo lo introducimos, cuanto más inclinado mejor, así vamos a tener más capacidad de nuestra cazoleta. Después, que no queremos tanta capacidad, no os preocupéis, porque con los palillos lo arreglaremos. Veis, cuesta mucho más de cortar, porque es como más... no sé, es una textura diferente, incluso más diferente a la de una naranja o la de un limón o algo así. Pero bueno, todo esto se quita, con paciencia, lo quitamos. Tiene bastante jugo, que ahora después habrá que secarlo, ahora no explicaré cómo. Y nada, vamos a ir quitando la piel esta, todo lo que podamos. Podéis hacerlo con las manos. Ve también, yo lo estoy haciendo con el cuchillo por hacerlo más bonito, pero podéis hacerlo con el cuchillo. Vale, tenemos una cosa así. Ahora estos bordes los perfilaremos un poquito, ¿vale? Pero tenemos una cosa así. Da igual si el centro no se queda un poco separado, no os preocupéis, no va a afectar apenas a la fumada. Ahora con el cuchillo, esto deberíamos ir quitando lo que sobra, a dejarlo lo más plano posible, para que al apoyar el calado no tiemble, esté bien colocado, que... pues eso, lo típico, ¿no? Como si fuese una cazoleta. Vale. Yo lo dejaría ya una cosa así. Yo lo veo bien, creo que tiene una buena carga, una carga más o menos decente. Se podría hacer que cargara más, pero tampoco es preciso, porque esto, ahora veréis que como es fruta, aguanta bastante bien la temperatura, así que la fumada os va a durar un buen ratito, incluso sin cargar mucho tabaco. Ahora con el papel, lo metemos por los agujeritos estos, para que se seque, un poco más, así, y lo metemos hacia abajo. Esto lo apartamos, ya no nos va a hacer falta, y ahora nos vamos a preparar la mezcla del tabaco. ¿Qué vamos a preparar? Pues si vamos a fumar en pomelo, vamos a fumar pomelo, ¿no? Para que potencie un poquito el sabor. Vamos a limpiar un poquito de mesa. Vale. Y vamos a preparar pomelo, alfágel, uno de mis sabores favoritos, con un poquito de menta privilege, para que le dé ese puntito de frescor que le falta. Puede espectacular. Vamos a mezclarlo un poquito, para que la melaza que se haya ido para abajo se venga para arriba. Aquí está. Perfecto. Vale. Vamos a echar más o menos... yo creo que esta cazoleta que hemos hecho cargará unos 15 gramos, 20 gramos máximo, así que no vamos a echar mucho tabaco. Yo creo que así, un poquito más de pomelo va bien. Así va bien. Y un poquito de menta file. No voy a pasarme, sino después... yo creo que así, este file me ha salido fuerte, así que así va más que de sobra. Y ahora lo desmenuzamos bien todo, lo mezclamos bien. Bien. Una vez que tenéis esto... el tabaco preparado, vamos a coger unos palillos, que los tengo por aquí. Vale. Ya me quedan poquitos. Y vamos a coger nuestra cazoleta y le vamos a quitar todo el papel que le hemos puesto dentro. ¿Vale? Eso nos ha quedado bastante seco. Le quitamos un poco las manos. Importante ahora... Vale. Le vamos a coger los palillos. Yo voy a romperlos un poquito, no entero, no exactamente por la mitad, un poquito menos. No sé si se ve bien ahí. Y vamos a proceder a introducirlo más o menos a la altura que nosotros queramos cargar nuestra cazoleta. Yo, por ejemplo, voy a cargarla más o menos por aquí. Hasta esta distancia, más o menos. ¿Vale? Creo que se aprecia. Y vamos poniendo palillos hasta que más o menos lo cubramos uniformemente. No hay que cubrirlo demasiado porque si no tendrá mucha restricción. Pero sí que veamos que el tabaco se va a apoyar bien, que no se va a caer mucho y todas esas cosas. Esto después también, si la fruta en este caso es muy muy delgada, que no es el caso en esta, pero podría pasaros, también os puede servir un poco para que podáis apurar más la zona de carga y que después se apoye con los palillos en la toma de cazoleta de vuestra cachilma y no os tiembre. Porque si es muy pequeña, pues no tendrá mucha sujeción y se os puede caer. Bueno, ha quedado una cosita, sí. Yo creo que ha quedado bastante bien. Bueno, me cago en su puta madre porque la cámara se ha cortado y me he dado cuenta ahora mismo y ya había puesto el tabaco. Bueno, nada. Esto no tiene misterio. Como habéis visto, creo que se ha cortado cuando estaba poniendo los palillos. Ponéis los palillos que quede más o menos... Que no os veáis que no os vaya a caer tabaco, como he dicho. Ponéis el tabaco por dentro como una cazoleta normal y con el punzón, eso sí, lo que os estaba diciendo. Hacéis un agujerito en el medio. Le colocáis el tabaco sin prensarlo y ya quedaría una cosita así, como estáis viendo, que se vea el agujero. ¿Vale? Perfecto. Nada. Vamos a ponerlo en nuestra cachimba y vamos a ponerle los carbones con el calado. Ponemos nuestra cazoleta en la cachimba como toca. Da igual si la apretáis un poquito por los lados. No os preocupéis, no va a pasar nada. Que se quede más o menos ahí. Y por último, vamos a poner el calado con los tres carbones, como hemos dicho. Y vais a escuchar cómo se empieza a quemar, ¿vale? La fruta. ¿Vale? Eso es completamente normal. No tengáis ningún miedo. Y ahora, que ya tenemos esto puesto, vamos a meter un poquito para atrás la cámara para que lo veáis bien. ¿Vale? Ahí está. Vamos a ponerle un cubrevientos. ¿Vale? Para que se vaya calentando bien, tranquilamente. Y nada. Ahora vamos a esperar unos cinco minutitos o por ahí porque esto va a tardar más en calentarse. Voy a ir preparándome ya la cámara. Y ahí yo creo que se va a ver guay. Y nada. Cuando ya esté listo, pues fumamos. Bueno, ya lo hemos dejado pasar unos cinco minutitos. Voy a quitarle el cubrevientos ya. En principio ya no debería hacer falta. Espero que no se caiga el pomelo, que esté bien sujeto. Me he preparado una Coca-Cola de puta madre. Y vamos a darle la primera calada. A ver. Está muy bueno. O sea, se nota mucho el pomelo, la verdad. Se ve de potencia bastante el sabor. Está muy bueno. Está muy bueno. Tiene un poquito de restricción porque hemos preparado la cazoleta de esta forma, pero se puede fumar perfectamente, sin ningún problema. Sí que es verdad que nos está sacando de momento mucho humo. Ahora haremos un par de caladas para que veáis como llega a tirar un humo muy bueno, igual que si fuera una cazoleta normal y consciente. Y la verdad que los que digan que no se nota el sabor, que no sirve de nada, a ver, igual si lleváis solo un par de meses fumando, tres, cuatro, igual no lo llegáis a notar. Pero si ya lleváis bastante tiempo fumando como yo, por ejemplo, y yo tampoco que lleve aquí miles de años, es bastante nuevo pero ya llevo bastante tiempo, sí que se nota. Sí que se nota, está ahí, ese trasfondo del pomelo. Y yo creo que se nota más si lo preparamos con calado. Os digo por qué. Porque el calado lo que hace es, en cierta manera, cuando lo ponemos en la fruta, es quemar esa fruta. Está quemando y eso genera un humo. Y me dice, igual si te lo fumaras ese humo sería un poco asqueroso, pero mezclado con el del tabaco, que sí que está muy bueno, en este caso el pomelo está muy bueno, se mezcla con ese amarguito de la fruta quemada del pomelo, ese humo del pomelo quemado, y sí que te transmite un poco ese sabor. A mí por lo menos sí que me gusta. Igual con papel o con tal no se nota tanto, no sé. Para mí, eso es opinión personal, no quiero decir que sea así. Pero a mí me gusta mucho. Vamos a dar otra. Y como veis, no tira mal, pero claro, es lo que os estaba diciendo. Es una fruta, no se caliente igual de rápido que una cazoleta, con lo cual le va a costar un poquito más. Pero bueno, vamos a cortar el vídeo un poquito y ahora cuando tiene un poquito más de tiempo fumando, veis cómo va el rendimiento. Bueno, chavales, le he vuelto a poner el cubreviento para que se calentara un poquito más, para que diera más calor y vais a ver cómo está sacando ahora el humo, ¿vale? vamos a pulgarlo un poquito. ¿Vale? Veis que no tira mal. Tira bastante húmula, ¿verdad? Para que veáis que no os estoy engañando que he cambiado la cazoleta y he puesto aquí. No, no, seguimos fumando con el pomelo. ¿Vale? Eso sí, tened en cuenta que no es una cazoleta de barro, es pomelo, no es barro, no se va a calentar igual de rápido que una cazoleta, a mí, es como si, haciendo referencia a la analogía de Andaluz y Shishap, imaginaos que en vez de una cazuela de barro, cogéis un melón, lo abrís y ponéis ahí la comida e intentáis hacerla. Pues, no, no va a salir nada bueno de ahí. Pero, no porque, en este caso, vale, funciona, pero, evidentemente, no se va a cocer igual. Entonces, en este caso, lo que pasa es que tarda más en calentarse, tarda mucho más y es diferente. Entonces, no os pedáis unas bocanadas de humo enormes y si intentáis hacer caladas muy largas o, o sea, no os lo aconsejo. Es fácil, no es la primera persona que fumando así, le ha pasado que está aquí conmigo, le ha dado bad, pero no es bad por el taco porque es alfaker, esto no da bad, sino porque, una, quieren tirar mucho humo y hacen caladas muy largas, ¿sabéis? Y, segunda, porque, tienen, en este caso, tiene más restricción que una cazoleta panel o lo que sea, ¿sabéis? Entonces, tenéis que hacer un poquito más de fuerza, tampoco es una locura, pero, o sea, eso le sumamos, que hacéis ahí caladas muy largas que encima con restricción, la gente se marea, pero no es por el bad, es por, ¿sabéis? Así que esto es para fumar tranquilos, relajados, caladas, cortas, que tampoco es preciso que tienen mucho humo, disfrutando del sabor, o sea, sería, es que claro, si este, no es como lo estar haciendo, pero, y ya está, no es necesario bacanadas de humo ni, bocanadas, perdón, bacanadas, bocanadas de humo, no, disfrutad del sabor, disfrutad de la sensación de fumar en fruta, que, que si es verdad que igual, si lleváis poco tiempo y lo probáis, no os va a explotar la cabeza, puede quedar bonito, puede quedar gracioso, puede quedar interesante, pero, tampoco os va a explotar la cabeza, pero, pero si lleváis ya un tiempo fumando, lo podéis apreciar y lo podéis disfrutar un montón, a mí la verdad que sí que, sí que me gusta, no para hacerlo todos los días, ni mucho menos, porque sí que es verdad, porque yo ahora me preparo esta misma mezcla en una cazoleta de barro normal y también lo disfruto igual, lo disfruto mucho, pero, de vez en cuando no está mal y está guay, yo os sigo os recomiendo que lo hagáis, alguna vez, para probarlo, incluso aunque lleváis dos meses fumando, no pasa nada, lo hacéis y ya está, lo vais practicando. y ya está, y disfrutad de la fumada, que para eso son las cachismas, y voy a darle la última calada, no sé si es que este video va a quedar largo de cojones, pero me la pela, y nos despedimos. Un saludo, suscribíos si no lo estáis, manita arriba, y nos vemos en el próximo video. Un saludo, adiós.